Escucho voces, escucho voces, las voces que me dicen Escucho unas voces que dicen que me cuide, que saque la cuarenta y mi seno me infumille Que la cosa está mala y me quieren matar, que me quieren ver muerto en mujer, entierro y funeral Escucho unas voces que dicen que me cuide, que saque la cuarenta y mi seno me infumille Que la cosa está mala y me quieren matar, que me quieren ver muerto en mujer, entierro y funeral Me puse unos cuantes, pa' que no hayan huellas si salgo a cazarte, pa' que llore la mía, que llore la tuya Huele bicho, no voy a dejarme, fue una obra de arte, y un monumento la cara a borrarte Déjame decirte un par de cosas, se muere tú aquel que mi nombre te infame Me robamos el cinturo a Batman, bing y baja las almas, si una cótica se pone oscura, si el acertijo te pone la trampa Baja derechito con la rampa, hijo de puta yo soy el back grandpa, el más loco, más loco de todos ustedes Mi cocodrilo se los traga, estoy escuchando voces Si tu puta sola te sentió, ya yo apreté pa' la gloss, y este pendejo mismo solito se enterró Así te quería ver yo, cagando blandito cuando tú estás de frente Cuando te aparezca como ladrón en la noche con to' mi demente Escucho una pose Que dicen que me cuide, que saque de requise Y ustedes lo fumigue Que pisa mis espaldas si me quieren matar Hoy salgo yo primero, y lombo a madrugar Escucho una pose Que dicen que me cuide, que saque de la cuarenta y mis enemigos humigue Que la cosa está mala y me quieren matar Que me quieren ver muerto en un entierro y funeral Escucho una pose Que dicen que me cuide, que saque de la cuarenta y mis enemigos humigue Que la cosa está mala y me quieren matar Que me quieren ver muerto en un entierro y funeral Me quieren matar, por eso lo fumigo Tengo mucho panaco con los amigos No se asusten, fantasmas que se ajusten Si no te encontramos pagamos pa' que te busquen Saca la herramienta del clavo, no te vas a salvar los chavos Tu nombre me lo maman, el miedo me lo mama La puta me lo mama, tu gata me lo mama Me gusta cuando en este bicho ella se encarraba Me gusta porque cuando pasa se trepa el agua Me gusta porque tengo más conexiones que oama Me dicen que me cuide, que lo vigile Le dije que ya estoy en baja, que estoy dando y pronto del dealer Ustedes son una rata, yo soy un ratatata Si estuviéramos mi red de papel la pa' solita mando ratatata Escucho voces, palo me grita Saca pa' afuera y la pala vomita La guerra evita, pero si tiran Aprietenle ridas, celos del pecho pa' arriba Fuck the money, fuck el dinero, siempre loyalty Me puse pa' ti, y donde te pilles te vas a morir Escucho unas voces, que dicen que me cuide Que saque la cuarenta y mis enemys fumille Que la cosa esta mala y me quieren matar Que me quieren ver muerto en un entierro y funeral Escucho unas voces, que dicen que me cuide Que saque la cuarenta y mis enemys fumille Que la cosa esta mala y me quieren matar Que me quieren ver muerto en un entierro y funeral Dime lo que es Favela, los tuyos tienen nombre Pero los míos tienen corazón, acuérdense de eso Dime lo Rido, Mainu, Yatae, O.M.P. Ya se la sustancia, this is slow music Eh, 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 eh Gracias por ver el video.